Comienza el segundo seto Concentrarse a la regla 2 a 0 2 a 1 Vamos con esta, empatarlo Vamos con esta, empatarlo Buen saco A la regla bolea 2 a 2 Se le fue 3 a 2 Partido duro, parejo Bajo es que el parte 4 a 2 Atlanta Llegamos al saque 4 a 3 Un poco corto, quedo vamos ¡Vamos! 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 Bueno, todo va a pasar 5 a 3 parejos todavía Vamos, sacar diferencia, muchachos Vamos ¡Vamos! 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 Pude va Pude baño 6 a 3, buena ventaja que tiene fiesta Minuto pedido seguramente por Polvo y Desabieras ¡Vamos chicos! Un poquito el saque Muy corto el saque, 6 a 4 La recepción haría esa pilota, vamos Un poquito el saque ¡Vamos! 800 ¡Tocó el piso! Vamos a recepcionar esta pelota ¡Vamos! ¡Vamos! Fue a la mierda la pelota Junto de Atlanta que mantiene la diferencia ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 Llegó, Seiná pudo llegar. Ahora es palo y palo, pero la tacha mantiene la diferencia. Vamos a reaccionar esta pelota, tendría que ser el punto nuestro. Se fue afuera el remate. A ver el boy. El remate con ese saque. El remate es importantísimo. Vamos con este punto, muchachos. Un saque de potencia. Bien devuelto. Bien devuelto para la gente de hoy. 11 a 8 al volver esto ahora. ¡Gol! 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 Sensacional remate. Sensacional remate. Que tira la diferencia exacta. En el baile. En el baile. En el baile. Hacia 8 al baile. Hacia 8 al baile. Creo que hacía 8 al baile. Un saque muy corto. Buena recepción. Vamos nuestra. ¡Sanido abajo! ¡Vamos a la boca! ¡Un poquito de la mano! ¡No se anionan afuera! ¡Garra, falta el O'Player Boys! ¡12 a 8! ¡Sanido! ¡Gracias a entonces! Sonica Royce Sonica Royce Sonica Royce Sonica Royce Sonica Royce Sonica Royce ¡Gracias! ¡Gracias! Contaron el saque por suerte El doctor Sentejo El doctor Sentejo La tiró fuera para el órgano local El doctor Sentejo El doctor Sentejo El doctor Sentejo El doctor Sentejo Vamos nosotros El doctor Sentejo 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 bien defendida afuera, muy bien defendida esa pelota y 6-14 para ver los que es que es que es la 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Estará dentro Serena! ¡Aplausos! ¡Gran remate en Ventaja Atlanta! ¡17-16! Una vez de punta abajo Muy gordita, muy gordita La tiró afuera La tiró afuera Rolio Portado 18, 16 Vamos, la regrisa de Jusco Pasaje 18, 17 Vamos, la regrisa de Jusco Vamos, la regrisa de Jusco A la regrisa de Jusco 19, 18 Vamos, Sete Eva, muchachos ¡Vamos ahora! Pega de bloqueo pero se va larga 19 iguales ¡Fuera! 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 ¡Vamos chicos! ¡En este punto vamos! 20-19 Y se va la pelota ¡Ay si señores! ¡Fuera Atlanta! 21-19 ¡Fuera Atlanta! 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 ¡Sensacional saque! ¡Sensacional saque! Lo obligó a tirar la pala atrás, no, recesionó bien, tres puntos para planta, vamos. ¡Vamos, si mantenemos este puntito, vamos! ¡Vamos con este sacco de potencia! ¡Vamos! Gran remate, no pudo ser respondido, ahora hay que devolver esta, ¿eh? 22-20. Se acerca el boys. ¡Vamos! ¡Vamos a ser! 23-20. y 22 iguales 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 Matan lanza, 23 iguales, creo. Queda 24-23, set point, si no responde esta planta, es. Ya tiró cualquier parte, se salva planta, momento clave del partido. Vamos a este punto, si señor, si señor, si señores, ese es para Atlanta, ese es para Atlanta. Vamos a ver, a volver.